Hola, buenas noches chiquillos, aquí estamos en Ojo TV presentando el carrete de Chillar, el carrete de la medialuna de la provincia de Ñuble, chiquillos La raja o el anfilete, el mejor carrete de todo el año, bueno en Chillar, fijo Sí, es recomendable para toda la provincia de Ñuble No, es recomendable que todas las otras ciudades chillan en la mano ¿Cómo están los minos? ¿Cómo está pasando el mambo, chiquillos? Acabamos de chicar, ya, sí ¿Qué estás tomando? Vinito, de chileno ¿Sí? ¿Y qué edad tienes? Yo tengo 19 mil ¿19 mil? Sí, antes de Cristo ¿19 mil vinos tiene en la casa eso? Estamos aquí en el mejor carrete de Chillar Con una... ¡Esto es JV o no! ¿Cómo lo están pasando? La raja, weón, la raja ¿Cuántos tomamos? Nada, nada ¿Falta copete o no? Falta Pero compren, pues Tienen que invitar a ustedes Puta, ese es el pa' garto No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Cómo está la noche? ¿Cómo está el baño? Bien, bien, bien Todo bien, eh, bueno Todo bien ¿Cómo están las minas? ¿Cómo están las minas? Son ricas ¿Y cuántos minos han caído? Nada ¿Hay muchos viejos o igual hay jóvenes? Más viejos que la mierda Pero en realidad prefiero cigarros que un viejo culiao ¿Han tomado horto? Sí ¿Y por qué están tomando con 16 o 17 Si ustedes no tienen edad para tomar? Pero nos dejan en la casa ¿Cómo lo encuentran a él? Minos Sí, minos O sea que después de unos tres terremotos más ¿Lo agarrarían? Sí O sea que ustedes van a carretear Y después se corren unos cuantos minos Y después llegan a la casa dos cura No, no, no es que nos corremos cualquier mino No, es que nos comemos cualquier mino pero nos vamos Ah, ¿se van después? Nos vamos O sea que ustedes dejan el rostro no más Sí, eso, eso ¿Qué edad tenés tú? 18 años, lo cumpliste año Así que se me hagan de edad 17, probé hombre, 18 ¿Y por qué tenés 17? ¿Y por qué andan tomando si tenés 17? Exactamente Porque no hay edad para tomar No ¿Ustedes están ebrias? No, yo no, ¿y tú? Dime la verdad No La verdad Sí ¿Cómo está el perro? Bien, pues, güey ¿Bien? ¿Es la máxima? Sí, güey Hay que tomar, hay que tomar Hay que tomar Hay que tomar Estamos los amigos Bueno, pa'l comete Y cuando nos juntamos Jugamos al garebol ¿Dani, Dani? ¿Cómo estás pasando? Súper bien, súper bien ¿Cómo están los terremotos? ¿La fiesta? Súper buena, súper buena ¿Sí? Sí, súper Súper buena Viene sin permiso de mi ama Ya ¿Le puedo mandar un saludo para que no me arrete? Ya, un saludo a todos Mamá Ando comprando pan ¿Cómo le has pasado aquí en la media luna? Güey, un puro sexo aquí en esta media luna, güey Hubo pelea, güey Asado Terremoto, güey La media cagada, güey Puro sexo en la paja, güey Ahí está la paja, güey Puro sexo Tienen sexo en todas partes, güey Arriba del techo, arriba en la paja, güey ¿Qué es esa mierda? ¿Cómo que trae que está en la mina, hermano? Más rica que la chucha, güey Alguna atrás, el potero, dicen que hubo sexo en los techos ¿Sexo? ¿Puro sexo? Esa güey, esa güey que aquí Yo, yo soy, bueno, confidente de este güey O sea, un testigo nomás Algo Ah, o sea, él le fue a mí grabar Él toca violín a este güey Este individuo, loco Se agarra una mina Y posteriormente, viejo Se la llega como diciendo Vamos a dar un paseo Pa' atrás, loco A los baños A los baños químicos, loco Le dice Si es que yo quiero algo más contigo ¿Sexo? La clave Y la loca, y la loca como que lo mira así Así como detenidamente, loco ¿Sexo? Y este le dice ¿Sabes qué? Tiremos, le dice ¿Qué está pasando? ¿Cómo está el carrete de Parojo? ¿Te ves, chiquita? Güey, esta es la mejor fonda de Chillán, güey Tenés que por venir, güey Éxito Éxito, güey Lo más grande es Ñuble Sí, güey Que Ñuble sea región Empezando el 17 de septiembre, güey Como corresponde con nuestros amigos Carreteando acá en Chillán, la media luna ¿Y qué se celebra el 18 de septiembre? Éxito El combate naval de Iquique, güey ¿Qué más? Otra opción, otra opción Éxito Gloria Navales Salud a JTV, ¿o no? JTV.cl Vamos Hola, chiquita Buenas noches ¿Por qué están discutiendo? Estamos discutiendo por un tema personal Pero no lo podemos compartir Definitivamente no Tenés que pedir permiso para agradar a la gente, pues, güey No lo compartan, pero hay que pasarlo bien, ¿o no? Sí, lo estamos pasando bien Somos amigas hace muchos años Lo estamos pasando bien Te voy a demandar, culiao No, pero entonces no discutan No, estamos hablando de alguien Que tenemos un problema con esa persona O sea, no, la estamos pelando Pero hay un... O sea, la estás pelando No, 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 no Es que hay un problema La están hablando de otra persona, la están pelando No, no, la estamos pelando Es nuestra amiga, estamos tratando de... ¿Sabe todo lo que decimos? ¿Sabe todo lo que decimos? ¿Qué? ¿La otra persona? Sí, sí, sí ¿Y por qué no la están grabando? ¿Qué es esa mierda, hermana? Hermano, qué es esa mierda El lema de este 18 de septiembre Es empezar a tomar 17 Y recobrar la conciencia el 21 ¿Qué mierda está ahí? ¿Qué mierda está ahí investigando? ¿Cómo la estás pasando? Demasiado bien La chica está muy dulce, demasiado rica ¿Ah, pues, pues? Sí, dale ¡Súper basta! ¡Palojete! 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 ¡Un saludo, palojete! ¡Palojete! En este momento vamos a pedir la... ¡Jerro! ¡Ay, Dios mío, chero de corazón! ¡Chachi! ¡Chin! ¡El al! ¡Chin, chin, chin! ¡La, la, la! ¡Viva Chile! ¡Oh, jtv.cn! Díbelo y pásalo bien ¡Estaría sentado a una orilla! ¡Oh, Dios te doy muchas gracias! ¡Gracias, pivote! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, p i! ¡Está bien! ¡Esta bien! ¡Gracias!